... Continuamos la competición en la categoría de conjuntos prebenjamines C. Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Actúa Club Matalascañas. 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 Y representó a Andalucía en el campeonato de España celebrado este año en Guadalajara. Fuerte aplauso para Ainhoa Vizcaíno, Club ministro de Huelva. ¡Gracias! 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 Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Aplausos La, 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 la... Aplausos It's not unusual to be loved by anyone It's not unusual to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I wanna die It's not unusual to go out about any time But when I see you out and about it's such a crime If you should ever wanna be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will love to do what you want to do Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to see you out and about it It's not unusual to see you out and about it It's not unusual to see you out and about it It's not unusual to see you out and about it It's not unusual to see you out and about it Forget about the world, it's on your mind On your mind There's a beat of the rhythm of the night I'm out of the house Forget about the world, it's on your mind When it feels like the world is on your shoulders All of the madness has got you going crazy It's time to get out, step out into the street Where all of the action is right there I call me, well, I know a place where we can get the whole night away And it's called the world, I know a place where we can get the whole night Dance until the morning light Forget about the world, it's on your mind We can leave them all behind For the rhythm of the night We can leave them all behind Oh, rhythm, wanna feel the rhythm Continuamos con la competición en la categoría de Conjuntos Alevines C Actúa Club Bonares II Salsa, mi salsa es caliente, nueva, la piel de mi fuerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide, oye Mi cuerpo pide, oye Mi cuerpo pide, oye Mi cuerpo pide, oye Oye, mi cuerpo pide salsa Y con el Mary Booth Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con el himno, no quiero parar Salsa, mi salsa es caliente, nueva, la piel de mi fuerte, goza y baila mi gente Salsa, mi gente Hoy en mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Hoy en mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar No quiero parar, no quiero parar Actúa Club Almonte 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 ¡Gracias! 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 Actúa Club Palos de la Frontera ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Actúa Club Bonares 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! Actúa Club Gimnasia Rítmica de Huelva 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 ¡Gracias! 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 Actúa Club Punta Umbria. ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no. Así que actúa para todos nosotros, Marta Gómez, Club Gimnasia Rítmica de Huelva. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Orgullosos también estamos de presentaros al conjunto que viene ahora. Está formado por Lola Quintero, Eva Ingelmo, Laura Lara, Laura Gómez y Ángela Ceballos. Les vamos a presentar a las subcampeonas de Andalucía 2017. Y ellas son el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete base del Club Gimnasia Rítmica de Huelva. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete. Y ya está formado por Lola Quintero, el conjunto cadete, el conjunto cadete, el conjunto cadete. Continuamos con la competición Conjuntos Cadetes B Actúa Club Moguer Continuamos con la competición Conjuntos Cadetes B 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!